Pues buenas tardes a todos, soy Jackson, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, por fin chicos, hoy estamos de una buena, pedid un deseo, comienzan las novedades de Crusader Kings 3, ya de cara al próximo DLC, por fin, seguramente está bastante lejos todavía el DLC, ahora vamos a ver un poco cuáles son las novedades, que no son muchas, porque lo que se nos presenta hoy son novedades principalmente visuales. Y es que la abadía de Canterbury, o sea, la novedad de hoy son dos, lo he puesto en un tuit, ahora lo vamos a ver todo tranquilamente, pero la novedad de hoy básicamente es que la abadía de Canterbury va a tener su propio modelo, que va a variar en función de tres rangos, y luego introducen cuatro modelos para puentes. Esas son las novedades de hoy, si sois muy pragmáticos podéis dejar ya aquí el vídeo, vale, ahora vamos a mirar todo tranquilamente y vamos a especular y pensar un poco qué puede significar todo esto. Pero antes quiero comprobar si en el Crusader Kings 3, dejadme un momento que lo abra por aquí, quiero comprobar si en el Crusader Kings 3, porque no se está viendo, pues no lo sabemos, sí que se está viendo. Bueno, quiero comprobar si hay algún tipo de monumento aquí o algo, en plan, a ver, hasta qué punto es novedad, porque yo entiendo que la abadía de Canterbury, que es la abadía de la catedral de San Agustín, estaría rollo aquí, ¿no? Aquí está la torre de Londres, entonces yo entiendo que en sí es una novedad la introducción de la abadía de Canterbury, ¿no? O sea, yo creo que está, a ver, la abadía de San Agustín, yo estoy bastante seguro, se funda en el 496, no, perdón, alrededor del 598 en Canterbury. ¿Qué canterbury? Vale, miento, me he confundido, parece que está más por aquí. Aquí está el arzobispado de Canterbury, lo estáis viendo aquí, y aquí efectivamente existe ya la catedral de Canterbury, ¿vale? Agustín, un misión romano y máster de arzobispo, construyó la catedral de Canterbury y eligió este lugar como el centro episcopal de la sede, bueno, como la sede episcopal, perdón, en Kent. Esta nueva catedral revivió la importancia de la ciudad garantizando autoridad sobre la colonia inglesa, ¿no? Bastante buen edificio, obviamente, tres impuestos, que yo sinceramente, mira que juego en Inglaterra a veces, en el CK3, no sabía que estaba aquí, ¿vale? Lo acabo de aprender con vosotros mirando un mapa en Google Maps, ¿no? Obviamente el edificio está muy bien, pero vamos ahora a echar un vistazo al diario de desarrollo, porque yo creo que hay un poquito de tela que cortar, porque obviamente esto implica, o sea, yo os adelanto que hay tres niveles, o sea, pasa de estar en un solo nivel a haber tres niveles, lo cual podría significar, pues, algo estilo, por ejemplo, la Santa Sofía aquí en Bizancio, que obviamente, bueno, ya sabéis que cuenta con su propio modelo, y al subirla de nivel, pues, pasa de ser un edificio cristiano a musulmán, y luego así pensando maravillas que tenga nivel... Es que, a ver qué se me ocurra... Es que estoy bastante seguro de que las maravillas en general, en Crusher Kings 3 hasta el momento, han sido cosa de que las construyes y ya está. No es como un edificio ducal, por ejemplo, que luego sí que tiene sus rangos, pero bueno, yo me imagino algo así, ¿vale? Que la construirás y luego tendrá dos rangos, ¿no? O que al principio, al menos, estará a rango 1, como este es el caso. Pero bueno, vamos a echar un vistazo ahora sí al diario de desarrollo, que lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos a verlo todo, ya os digo que no es muy largo, ¿vale? Hola y bienvenidos a este diario de desarrollo, en el cual vamos a echar un vistazo a algunos visuales nuevos por el mapa, que vamos a añadir en el futuro. Bueno, conforme va creciendo el equipo, tenemos la oportunidad para nuestros nuevos artistas, para que vayan calentando, metiéndole cosillas al mapa. Entre las cosas que os queremos enseñar hoy, la principal es la Catedral de Canterbury y su evolución con el tiempo, hecho por nuestro nuevo artista de ambiente, Joel, que va a escribir sobre el proceso y la investigación que involucra al mismo. Y lo que digo también, que dentro de lo que cabe, la Catedral de Canterbury es un monumento menor, diría yo, ¿no? Monumento menor dentro de lo que es Inglaterra, ¿no? Que antes podrías priorizar, pues yo que sé, la Torre de Londres. O sea, obviamente es muy importante el abadí de Canterbury, pero quiero decir que no es de los monumentos más destacados, al menos en Crusader Kings 3. Ahora le voy a jugar. Pero bueno, en función de la interpretación de cómo debía ser la iglesia en los orígenes, en el 867 y el 1066, dicen que había mucha referencia visual. Donde sí que había mucha referencia visual, me acuerdo, cuando fui a Notre Dame, antes de que se quemara, ahora obviamente no sé cómo está. Nada más entrar tenías como un abanico, ¿cómo he abierto? Como una serie de paneles que veías como la evolución de Notre Dame a lo largo de los años. Me acuerdo que había un punto como que crecía, rollo una locura, en plan, pasaba de ser una cosa bastante bestia. Bueno, he creado una interpretación básica de la iglesia, que sirve como la fase inicial para esta catedral de Canterbury. Y que he añadido algo extra, pues para darle un poco más de silueta. En el nivel 2 ya sería esto, que es una catedral normanda. Tras la primera quema, una segunda iglesia fue construida en su lugar, haciendo uso del estilo romanesco. ¿Romanesco es románico? ¿O qué? El románico, ahí está. Conforme avanzamos en la historia, encontramos más referencias y afortunadamente las fundaciones de la iglesia sirven como más parecidas a la iglesia actual. Esto es ya un poco la abadía románica de El Echai. Sinceramente, apenas sé de arquitectura y de historia del arte, chicos. Mi hermano es gigafriki de esto, entonces igual él os podría explicar un poquito más de esto, pero no tengo mucho que decir más allá de lo que nos digan aquí. Dice que si es la primera vez que lo lees, vamos a hacer algo de explicación, lo cual agradezco. El románico y el gótico son dos estilos de arquitectura que definían edificios e iglesias a lo largo de la Edad Media. El románico, el más antiguo, emergió en torno al año 1000 y duró hasta el 150 aproximadamente. Y su estilo estaba definido por las influencias germanas, bizantinas y romanas antiguas, que favorecía arcos romanos circulares y una fachada más sólida comparado con iglesias más tardias. Esto sí que lo relacionó con algo gótico, ¿no? Porque yo tengo como siempre muy presente la imagen de la catedral de Colonia, si no me equivoco. Que yo creo que es como el arquetipo de una catedral gótica. Entonces siempre estás... Es como mucho más esbelta, ¿no? Más aguda, yo creo que sería un poco la palabra, al menos es un poco lo que me transmite. Esto parece que es la catedral gótica de Chalges. ¿Vale? Eso no lo podríamos buscar por aquí. Catedral de Colonia. ¿Veis? Un poco esta idea. Como un edificio muy espigado. ¿No es un poco la idea? Es un poco lo que me transmite, vamos. Ya digo que yo apenas tengo idea de esto, ¿no? El románico emergió del gótico en los siglos XII y XIII. En la arquitectura gótica, los arcos romanos se encuentran reemplazados por góticos. Y tienen como... Elaboradas bóvedas de crucería. ¿Dónde se traducirá esto, la verdad? Imponentes arbotantes. El arbotante, si no me equivoco... Esto hablo de memoria, ¿vale? Si no me equivoco, el arbotante es esto de aquí. No sé si se está viendo lo que señalo. Sí, sí se está viendo, ¿no? Sería como un poco esta parte de aquí. ¿Vale? Como... Es como un pilar que se pone en el exterior para liberar espacio dentro de la catedral. O sea, ya no está el pilar dentro, sino que lo pones fuera. Y estás sosteniendo el peso, ¿no? Como que lo pones así para que el peso de las paredes no caiga hacia un lado. Y luego liberas espacio dentro. Entonces es como muy... Muy vistoso también estos arbotantes de fuera. Creo que los arbotantes eran eso, ¿vale? Igual me estoy fumando un canuto, como digo. No os fieis mucho de lo que os digo porque mi conocimiento de esto es bastante limitado. Pero si no me equivoco, luego hay como una sala multiusos en París que lleva como este ideal extremo. En plan de que tú entras a esa sala multiusos y está todo absolutamente vacío porque todo lo que podría haber dentro de un edificio, es decir, pilares, escaleras, sitios de emergencia, etcétera, 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 todo está como puesto en el exterior para liberar el máximo espacio posible dentro. Es muy chulo, no sé cómo se llamaba el sitio ese, igual que en los comentarios lo sabe. Bueno, aquí un poco cómo han hecho el modelado. Y aquí tenemos el Tier 3, ya más inspirado en imágenes más modernas. Y lo vemos aquí en game, ¿no? Claro, el tema es si hay tanto esfuerzo introducido en el tema. Claro, porque hoy no nos dicen nada. Hoy no nos dicen, oye, nos estamos centrando en monumentos, estamos introduciendo tanto X monumentos para el juego o dando variedad al mapa o algo así como parte del nuevo DLC. No nos dicen ni siquiera que esto vaya a tener nuevas mecánicas ni nuevos modificadores. Pero vamos, lo que da especular todo esto es eso, que la Catedral de Canterbury ahora mismo en el juego solo tiene un único nivel. Y si tiene tres modelos, pues qué mínimo de que vaya a tener al menos tres niveles con sus propios modificadores, digo yo, ¿no? Y obviamente vemos este caminillo por aquí que también da que pensar. Y esto que es, ah, que extienden como una base, ¿no? Como que, como lo que está debajo del edificio, ¿no? Que se note que tiene algo debajo en el mapa, pues como caminos, etc. Bueno, una vez terminamos los edificios y estaba satisfecho con la progresión del Tier 1 al Tier 2 al Tier 3, pude finalizar los Vs. Utilizamos estos mapas para colocar las texturas. Una es para la oclusión ambiental que utilizamos y otra es para el Atlas Geográfico. El Atlas Geográfico nos deja de reutilizar texturas para ahorrar un rendimiento. Y finalmente lo que os digo, ¿vale? Introducen cuatro modelos nuevos de puentes para el juego. No significa esto que vayan a reemplazar todos los puentes que había presentes en el juego. Sino que buena parte de los puentes de madera que están presentes ahora mismo en el juego. A ver si os puedo buscar alguno. Bueno, aquí mismo vemos. Aquí mismo estáis viendo uno, ¿no? Encima de la baronía de Rochester, pues estáis viendo un puente de madera. No sé si ese en concreto lo sustituirán, pero la idea es eso. Que con estos nuevos cuatro modelos de puentes, pues introducir un poquito más de variedad en el mapa, ¿no? Algunos se van a sustituir, otros van a ser creciendo de madera. Parece que van hasta la India, por lo que han dicho por aquí. Otros van a ser romanos tradicionales. Y eso, han introducido un nuevo grupo de puentes de piedra culturales por todo el mundo. Reemplazando algunos de los antiguos puentes de madera. Y haciendo un poco más claro dónde se puede cruzar ríos con seguridad. Vamos a añadir cuatro tipos de puentes. Para Europa Occidental, el Mediterráneo, el Oriente Medio. Y la región India, ¿no? O sea, que van un poco en esa función. Y que están basados un poco en temas artísticos, ¿no? Vale, y aquí tengo... Esto da también un poco lugar especulación. Porque dicen, ok. O sea, obviamente esto sobre el papel todo está bien, ¿vale? Que la Badia de Canterbury tenga su propio modelo. Está bien, es un poco... Siendo honesto, es como todo esto un poco chorrada, ¿no? Porque son solo modelos directos. Son modelos que no aportan nada al juego. Y por otro lado, pues lo de los puentes igual. Es como variedad visual, pero en general no te está aportando nada. Entonces, ¿qué da para especular esto, no? Obviamente, en primer lugar, eso. Lo que hemos mencionado ya. Que la Badia de Canterbury tenga tres niveles. Que no vaya a ser la única catedral que vaya a tener... Ni catedral ni monumento en sí. Que vaya a tener como sus propios modelos. Espero que esto sea algo a gran escala. O sea, y obviamente que puedas hacer tu propio monumento. Que menos, que puedas hacer tu propia catedral. Y más siendo lo que dura Crusher Kings 3. Que dura 700 años aproximadamente, si no me equivoco. Entonces tienes tiempo de sobra. No de sobra, pero tienes tiempo para hacer una catedral, ¿no? O un monumento. Una torre, lo que sea, en el juego. No creo que vaya a tener la profundidad que tenía ni un Imperator Romer. Pero mínimo eso. Luego, pues cosas, obviamente, como poder hacer viajes a monumentos que has construido. O que se han ido haciendo por la partida. Que tengan importancia con la religión. Da para especular muchísimo, ¿no? Y aquí, lo sospechoso es ese puente que nos enseñaron. A ver si lo puedo buscar hace unos cuantos. Diarios de Desarrollo nos enseñaron un puente. A ver si os lo encuentro un segundo. Que está aquí. ¿Vale? Este puente, en teoría, era un puente clave. Este es un puente que existe en la realidad, ¿vale? Es un puente que lleva... Que era parte de la ruta del Camino de Santiago de la ruta francesa. Creo que se llamaba la ruta de Puy. O algo así. No me hagáis mucho caso, pero... Eso es lo que leí, ¿vale? Entonces, este puente... Yo sé que se encuentra cerca de Marsella. Esto es Montpellier, Carcassonne, Rosellón... No sé exactamente, pero... Esto sería cerca de Nantes y tal, ¿no? No, Nantes está más para el norte. Esto sería más como Niza, ¿no? Uno Provenza... Aquí Marsella, ¿no? Pues sé que está rollo por esta zona, ¿no? El rollo podría estar aquí mismo. No lo sé exactamente, ¿vale? Pero leí eso, que era un puente clave en la ruta norte del Camino de Santiago y tal. Entonces, eso da que pensar, por ejemplo, pues que A introduzcan, por ejemplo, ese puente con su propia imagen. Porque si no, si recordáis bien, algo que hicieron con Royal Court es introducir un montonazo de arte a las culturas. Entonces, perfectamente... Perfectamente podría ser este el arte único y exclusivo de ese puente, en concreto. Y que la Abadía de Canterbury tenga el suyo, que la Torre Londres tenga el suyo, etcétera, etcétera, etcétera. Así con todo, ¿no? Y pues que esto lo pudieras construir, tuviera sus modificadores o no. Sinceramente lo que espero... Sinceramente lo que espero... Esto podría ser, por ejemplo... Simplemente que tú vayas a poder construir ciertos monumentos por el mundo, como ya se puede hacer. Pero vayan a tener más importancia en el juego. Esa es una opción que hay. Otra opción que hay es que todo esto esté siendo especulación y luego simplemente, pues... Haya sido que hayan querido meter algunos modelos nuevos al mundo y ya está. Pero es raro, ¿no? Porque dices, joder, justo pusieron ese puente. Yo podría haber puesto cualquier otra cosa. Y como digo, el diario de desarrollo de hoy es bastante parco. Pero lo que da que pensar es que al menos eso. Pues que todas las semanas a partir de ahora vamos a tener novedades. Vamos a poder siguiendo... ¿Cómo decirlo? Acotando un poquito sobre qué podría ir el DLC. Y esperemos que no sea una baitea de esto que flipas por parte de Paradox. Es que me pareciera muy random que dicen... Imaginaos las notas del siguiente par. Se dicen, a nivel visual, pues hemos añadido cuatro nuevos modelos de puentes. Y añadimos también tres modelos para la abadía de Canterbury. Sería como muy random, ¿no? Es como... Todo esto tiene que llevar a algo. En plan, lo de los puentes, ¿por qué? En plan, vamos a tener que interactuar con puentes de alguna manera. Vamos a tener que hacer puentes para hacer como rutas de peregrinaje. O de viajes entre nuestros países. Van a tener quizá los puentes más valor estratégico. Vamos a poder, yo que sé, construir... Guarniciones en torno a los puentes para que sean sitios clave por los que pelear. En una posible guerra. Lo malo de especular tanto es que luego nos hacemos quizá ilusiones demasiado altas de lo que acaba llegando al juego. Pero oye, para eso están estas cosas. Dime qué pensáis. En cualquier caso, yo contento de que empiece a haber por fin novedades del CK3, chicos. De que empecemos a ser un poquito ya que va a llegar en el siguiente DLC, etc. Y poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Pero bueno, al menos yo creo que la temática de monumentos creo que está más que clara que va a tirar por ahí el DLC. Poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.